12.32 de la tarde, esto es Modo Opinión, y en la tarde de hoy tenemos a un invitado muy especial, muy especial porque es un especialista, en su categoría es un joven, pero también es un amigo, tanto del CODES como de Modo Opinión. Bienvenido Arturo López Barrero, empresario tecnológico y presidente de la Cámara Dominicana de Tecnologías de la Información y Comunicación Cámara TIC. Bienvenido Arturo. Gracias Samuel por la invitación, saludos a Julia que no está aquí con nosotros. Ella está en España, vale. No, ella me escribió. Vale, ah, has dicho. Sí, sí. Gracias mil por invitarnos. Muchos temas que pudiéramos hablar contigo Arturo, pero vamos a entrarle con la conga, con el tema principal que nos ocupa y que nos tiene preocupados todos los que somos principalmente parte de una clase media que continuamente es golpeada. Pero tú tendrás las explicaciones del lugar. Hemos visto esta semana cómo se ha despachado el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, cuando habla de que se van a grabar a las plataformas de internet. Y específicamente esta semana se hablaba mucho de Airbnb, que es esta plataforma de alquileres, de apartamentos, de lugares para vacacionar, etcétera. ¿Qué opinión te merece cuando él también ha dicho que no se pretende grabar a los consumidores y no a las plataformas? ¿Él cree que quizás somos suecos y que no entendemos que esas plataformas no son estúpidas tampoco y nos van a grabar a nosotros? ¿Pero qué opinión te merece a ti como especialista? Bueno, iniciando primero, yo creo que como hay un poco de tiempo, dar contexto a la audiencia sería lo ideal. Hoy es domingo, todo el mundo está tranquilito. Quizás tiene un... Netflix y no saben que se la van a subir. No, eso lo saben, lo saben. En la red está el pulso. Si usted mide el pulso digital dominicano, ya está la posición de los consumidores, está ahí. Ahora, que la quieran escuchar, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo, y lo he dicho en repetidas ocasiones, el Estado todavía no tiene un marco jurídico donde tipifique correctamente la definición de plataforma. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque primero, nosotros no tenemos, empezando por la ley de telecomunicaciones que no habla del Internet, un marco jurídico actualizado. Por tanto, necesitamos, para poder regular las plataformas, no solamente para agregar impuestos, sino crear la capacidad primero, y tomándole la palabra al gobierno, de crear un hub tecnológico nacional. Necesitamos consumo que atraiga a estos gigantes tecnológicos, a estas plataformas que vengan a instalarse para el país. Y el impuesto, o la amenaza de impuesto, que la tenemos desde 2018, prácticamente lo contrario, viene a desincentivar. Sabemos que el país necesita pagar compromisos para 2025, y están empezando a apretar la tuerca. Ahora, una cosa es, si apostamos a las tecnologías, necesitamos crear incentivos, no subsidios, incentivos. Puedo decir que el ciudadano sepa, el empresario, el microempresario sepa, que se está tributando, pero que existe entonces un sistema que acompaña, evidentemente, a una creación de cadena de valor, y por consecuencia, no a una disminución de la calidad de vida del ciudadano y del ecosistema, sino a un crecimiento. Lo que queremos es acelerar la economía. Dicho esto, la DGI está trabajando y emulando el marco normativo mexicano, pero solamente trayendo los tributos, y no trayendo los canales que ayudan de nuevo a agilizar y a eficientizar el crecimiento. México ahora mismo es el hub tecnológico de la región, verdaderamente de Latinoamérica, porque es donde están creciendo las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque tiene un gran mercado. Entonces, en un mercado pequeño, restringido, muy dividido, porque está repartido, es difícil hacer entonces una aceleración que venga entonces primero rompiendo la regla básica de que la innovación precede a la regulación. Aquí queremos regular de entrada. Entonces, sobre esa perspectiva entendemos que debe existir un marco normativo. Ahí está el diputado Orlando Jorge Villegas, trabajando en una ley especial de economía digital para esto mismo, porque necesitamos las herramientas, porque cuando DGI dice plataformas digitales, está generando un conflicto por lo siguiente. Una cosa es Netflix, que tiene un reclamo de las telefónicas, porque son servicios OTT, over the air, los cuales pasan a través de un cable de internet, y las telefónicas dicen, bueno, pero esto compite contra el cable. Hay que recordar algo, y aquí hago un paréntesis. Tengo una década diciéndolo. El desarrollo de las tecnologías en el país, en términos del crecimiento del ciudadano para generarle futuro y desarrollo, viene a través de la telefonía móvil. Tengo 10 años diciéndolo. No es con fibra, es con móvil. En la medida que el 5G vaya creciendo, va a haber más desarrollo, porque se va a abaratar el 4G. No porque vaya, el ciudadano de a pie vaya a ceder al 5G. Dicho esto, la gente no va a optar por... Que va más rápido la tecnología móvil y el acceso a la gente, ¿qué? Se democratiza. Eso es igual que los restaurantes 1764. ¿Cómo usted comía bueno en Francia? Solamente siendo un condo, un duque o el rey. Cuando vino un boulanger y dijo, lo cancelaron de una corte, y dijo, yo voy a poner mis restaurantes. Los metieron presos primero. Pero, ¿qué hizo? Democratizar. Estaba en medio de la Revolución Francesa, y lo que hizo fue democratizar el acceso a una elección de alimento. Porque cuando usted iba a comer en algún lugar, era a la una de la tarde y era lo que sirvieran. Usted no podía elegir. Entonces, esto está pasando lo mismo, 400 años después, con las opciones del mercado. En términos de que si un ciudadano hoy domingo, con polvo de sal, con calor, sale a la calle ahora, no hay nadie. Todo el mundo está trancado. ¿Por qué? Porque la ciudad no es sostenible para usted andar. Entonces, ¿qué usted hace? Se tranca y mira internet. Ahora, usted contrata un servicio. Yo creo que en el sector OTT debe haber una transformación. No podemos seguir defendiendo modelos viejos. ¿Por qué? Porque no ayudan a la democratización. Entonces, por un lado, queremos generar subsidios, regalar internet. Por otro lado, entonces, el desarrollo que produce el mismo acceso, espérate, usted no puede pagarlo. Eso por un lado. En el caso de las plataformas que afectan a una industria regulada como el turismo, ya dícese Uber, dícese Airbnb, evidentemente el conflicto no está en la plataforma. Está en el encadenamiento local. Y estos son conflictos que han sucedido en toda parte del mundo. Pero fíjense, el conflicto de la OTT de Netflix no es igual que Airbnb. Entonces, ¿por qué? Porque lo que alega son ahora es que estaban ocurriendo cosas con los alquileres. O sea, la plataforma te trae al turista, pero no hay una regulación de lo que pasa en el apartamento. Ok, ok. Entonces, el problema no es la plataforma digital. De hecho, vi un anuncio que hizo Airbnb, y creo que es mundial, no solamente en la República Dominicana, donde querían suspender o prohibir las fiestas en los Airbnb. Correcto, el problema es ese. La gente se está descontrolando. Hay problemas. Y eso afecta, evidentemente, la imagen del país. Y es una medida preventiva en una industria regulada, y lo entendemos. Siempre he sido, y búsquenlo en cualquier medio en los últimos 15 años, he dicho, el turismo es la industria que mejor ha aplicado las tecnologías para atraer al turista. Y evidentemente, hay un tema de oferta y demanda en el sector. Oferta independiente, oferta regulada. Pero no es un tema de plataforma. Porque usted cierra Airbnb, ejemplo, o lo bloquea, lo cual sería inconstitucional, hay 70, igualita. Claro, claro. Entonces, el usuario se va a mover a otra. Entonces, el problema no es la plataforma. Entonces, cuando DGI habla de las plataformas, están metiendo manzana, mango, pera, guineo en el mismo saco. Y desde la Cámara TIC entendemos que debe existir una tipificación, que la DGI no tiene, y segundo, que es inconstitucional meter un impuesto de esa manera porque los impuestos tienen que venir por ley. Y tienen que definirse plataformas digitales. No economía digital, las plataformas. ¿Por qué? Porque las empresas de las plataformas, en términos de economía digital, que están operando en el país, inmediatamente eso salga, ya está anunciado, van al tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque van a defender sus derechos. Claro que es lógico. Mira, hace un tiempo, recuerdo que fue incluso en la administración pasada, pasó algo con el sector de exportador. Se quería emitir una resolución desde la Dirección General de Aduanas en la que, sin distinción, se establecían unos plazos para el procedimiento de exportación. Entonces, tú tenías couriers, pero al mismo tiempo tenías empresas exportadoras dedicadas a la exportación de productos perecederos. Entonces, le ponían un plazo de 24 horas para la realización y el sometimiento del DUA, que es la declaración única aduanera. Entonces, había una discusión seria y Aduanas tuvo que rectificar, decir, ok, vamos a tipificar cuáles son las diferentes empresas, qué hacen las diferentes empresas, y vamos a establecer horario y plazos diferentes para cada quien. Eso es lo que debería ser la DGI en este caso. Esa es la posición responsable. Ahora, venimos al tercer contexto, que es el que ocupa la Cámara TIC. Y es que existe un encadenamiento local y es respaldado por la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos que lanzó el Ministerio de Industria, Comercio y PYME, y que la Cámara ha sido partícipe de dicha estrategia, en donde se define, porque no existe esa categoría, pero está conviviendo en la economía nacional, que son las PYMEs tecnológicas. Nosotros no producimos tecnología. Hay empresas gigantes tecnológicas que se domicilian, pero no son el ecosistema. Hay más software en el mundo. Entonces, estas empresas compran software al exterior. Si tomamos la palabra de la dirección de impuestos y taxamos todas estas plataformas, va a haber un problema, y es que el encadenamiento digital nacional se va a encarecer. Entonces, el que tiene una PYME tecnológica va a entregar un producto más caro, un servicio más caro al mercado. Y a nivel de competitividad les afecta muchísimo. Perdemos a nivel global. Entonces, por un lado, queremos buscar dinero, pero por el otro lado, tenemos exportadores digitales que van a ser afectados. ¿Por qué? Porque se está metiendo todo en un saco. Entonces, hemos enviado comunicaciones a DGI indicando, miren, no está bien, sentémonos y veamos cada caso, porque cada sector tiene un impacto. Todo, todo funciona con tecnología. Aunque digamos que yo tengo un hotel, usted tiene un barbecue, y el otro tiene un puesto de empanada. Ya nada es análogo. Nada es análogo. Entonces, no podemos lanzar un impuesto masivo transversal a las tecnologías, porque entonces, a nivel de impacto social, es el efecto contrario que se va a ocupar, que es el siguiente. Lo voy a encarecer, quiero democratizar una serie de servicios, tengo una apuesta digital, pero voy a desincentivar al mercado. Entonces, voy a generar a que las personas busquen otros mecanismos, cuando desde la cámara que estamos ocupando, es que las MIPIMES que no están formalizadas, que están trabajando con tecnologías digitales, se formalicen. Entonces, ahora la conversación es, ¿cambio de domicilio? ¿Me voy fuera del país? Porque si me cuesta más que operar, porque tengo el 27% del impuesto de compra de servicios al exterior, y a eso le voy a sumar un 18 de ITEB, mejor me voy a un mercado como Miami, si quiero pagar impuesto, y pago un 4%. ¡Qué barbaridad! Vamos a una pausa, y continuamos aquí con Arturo López Valerio. 12.48 de la tarde, seguimos en esta entrevista especial con Arturo López Valerio, empresario tecnológico y presidente de la Cámara TIC. Arturo, antes de salir del aire, hablaba de la posiciones, hablaba de la realidad que está ocurriendo en República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál es la posición real de Cámara TIC con relación a grabar a las plataformas digitales? ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, te voy a contestar como consultor. Depende. Depende de que exista una tipificación real para observar cuáles sectores están regulados y necesitan el impuesto y dos, también cuáles sectores necesitan ser incentivados para generar consumo y que esto entonces genere el establecimiento de empresas que se domicilen al país. Porque la Cámara, primero, lo que quiere es que crezca la economía a través de las tecnologías y la única manera es simplemente que el Estado perciba ingresos. No hay otra forma en ningún lado del mundo. Ahora, tenemos una realidad que siempre hemos comentado y que creemos que es estratégico para el país que lo toma en cuenta. Pero como no tiene los vehículos y el marco jurídico para esto, lo ignora. Y esto no es desde el gobierno, sino el Estado. Y es que tenemos un crecimiento acelerado por la pandemia de profesionales que se están saliendo del mercado. Ya no es la fuga del cerebro. Yo les llamo a los invisibles. Van al súper, pagan suitevi, se comen una yaroa allí, perciben 15, 10 mil dólares al mes, pero simplemente no están en este mercado porque trabajan remoto. Entonces, cuando el mercado formal local y las industrias reguladas quieren contratar este talento, dicen, yo voy a trabajar para ustedes. ¿Por qué? Además que no ofrecen lo que le están ofreciendo. No le da el incentivo al mercado. Entonces, China generó un marco que es lo que propone la Cámara, la India lo tiene, en donde se genera un round robin para el profesional, en donde hay industrias que dan servicio a otras y estas mismas industrias adquieren al talento y el talento se mueve. Pero cuando crece el talento, inmediatamente se vuelve emprendedor y abre una empresa. Entonces, el planteamiento de DGI, tratando de llevar una domiciliación o forzarla de entes internacionales como la plataforma, van a asfixiar y ahogar a la MIPIME digital. Si destruyen eso, el talento va a tener más argumento para no quedarse y trabajar en el país. Y cuando digo no quedarse, es a nivel de recursos y mano de obra de seguir trabajando. El sector de telefonía tiene escasez de talento. El sector financiero bancarizado y no bancarizado también. Y si seguimos bajando industrias críticas, es la voz en la sala, la invisible, que sabemos que falta talento, pero realmente no podemos competir. Y el mundo, por la pandemia, le ha facilitado el trabajo remoto y le está pagando más porque hace falta talento. Entonces, el país va a un nivel de sofisticación a nivel de medidas de ciberseguridad, por ejemplo, que necesita más personal especializado. Pero si no le damos ese round robin que decir, mira, usted pasa de técnico aquí, después usted va, por ejemplo, para una telefónica y después de ahí usted monta su empresa y usted puede ahí, puede seguir haciendo un ciclo porque usted genera empleo para esos otros que van a ser contratados, entonces vamos a tener un crecimiento y aprovechando entonces ese impacto genial que nos ha dado la pandemia de poder detectar al talento que tiene capacidad global. Entonces entendemos que el impuesto tiene que ser un instrumento coordinado que lamentablemente se obvió en la Agenda Digital 2030 que esperábamos en las conversaciones del CES, del Consejo Económico y Social que se iba a abordar pero el gobierno no quiso y evidentemente sabíamos por qué. Entonces entendemos que es necesaria la conversación, tenemos que tipificar las industrias digitales, tenemos que saber a quiénes se le van a poner impuestos porque desde ahí lo que está diciendo es que va a buscar 3 mil millones. Entonces, si es verdad lo que está circulando en las redes, que Presidencia está haciendo una campaña de crisis que va a costar 1.800, yo le digo, bueno, ahí tienen 1.800 millones, tendríamos que buscar 1.200. Entonces, creo que estamos en un momento importante para el país, tenemos que buscar mucho dinero para 2025 como nación, entonces tenemos que prepararnos para que el talento se quede y que se convierta en empresariado y que invierta en el país y yo creo que este efecto no se está calculando de esa manera, se está viendo desde la perspectiva recaudatoria y no desde la perspectiva de desarrollo. Arturo, girando un poquito, 180 grados, para algo que vemos el día a día y son los famosos bots, los bots nosotros los vemos desde los gobiernos, hemos incluso escuchado de gente que aspiraba a presidente comprar granja de bots, una cosa barbárica, pero lo vemos día a día y vemos cómo eso afecta la interrelación o la interacción perdón, de la gente en las diferentes redes sociales, por ejemplo, tú te fijas que el gobierno anuncia la apuesta de circulación de algo o un proyecto y ahí arrancan todo eso a cuenta de si el mejor presidente del mundo es que es cuando es a ti y lo mejor que hay, tú dices, pero por Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿Cuál es este concepto y cómo afecta realmente el ecosistema de redes sociales? El nombre de bots se proviene de estas cuentas que surgieron en Twitter que eran automáticas que tenían respuestas mecánicas. En el caso del mercado dominicano no son bots, sino son cuentas como nosotros definimos en nuestra firma consultora, cuentas de interés dirigido, es decir, no solamente tienen un interés político, sino que al desmontarse la estructura política, entonces luego tienen un interés empresarial, entonces atacan industrias. Entonces, como nosotros tenemos un observatorio de cuentas de interés dirigido, todas esas cuestiones van ahí. O sea, cuando tú ves ataques, míralo, entonces nosotros ya tenemos un mapa en donde sabemos el interés de las cuentas, no solo político, sino a nivel de industria y a nivel de marcas. Dicho esto, al final son cuentas operadas que tienen un guión instrumentado y que no desaparecen, cambian de dueño. Ok. Es decir, que si usted cree que se eliminó por un lado, ellas se resuelven porque se venden. Ustedes venden la granja. Es como que cambia de equipo de béisbol. Entonces, comprar la estructura. Exactamente. Arturo, ya casi finalizando porque se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar pasar por alto este libro que tú me haces llegar que es Economía Digital, motor de cambio para la República Dominicana. En breves palabras, explícanos de qué trata este título tuyo y para edificación de nuestros oyentes. Gracias. Fíjate, básicamente, el libro es la segunda edición. En la pandemia escribimos para las autoridades de turno nuestras recomendaciones de cómo podía aprovecharse este contexto de crecimiento digital para generar más desarrollo en el país. En esta segunda edición de ahora en 2022 ampliamos a 117 páginas, la anterior eran 17 y presentamos un panorama claro que mucho de lo que he hablado hoy está ahí en el libro para poder tener una conversación homologada. Entendemos que el Estado no tiene todavía suficiente argumento para manejar las decisiones de Economía Digital, asimismo el empresariado y los emprendedores y jóvenes que necesitan un ideario que está actualizado al mercado local y que es conveniente para las nuevas decisiones que hay que tomar con respecto al futuro. ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde encuentran ese libro las personas? Ahora mismo está disponible lógicamente en Amazon.com hay versión digital en Kindle si usted tiene una cuenta de Amazon Prime le sale gratis y está en formato físico también. Estamos computando datos para determinar la demanda para entonces imprimir localmente. Pueden encontrarlo directamente en EconomíaDigital.deo Señores, excelente conversación con Arturo López mándale una copia del libro al presidente de la República el director de la DGI para que se ilustren y sepan de qué es lo que van a regular. Esto fue todo por hoy de verdad agradecerte y en otra ocasión volver a retomar porque se nos quedaron algunos puntos importantísimos para toda la sociedad. Gracias. Señores, buenas tardes y feliz resto de su domingo.